En mi carrera he jugado en algunos de los mejores equipos del mundo y si tengo que valorar el nivel de entrenadores que he tenido y el nivel de dirigentes que he tenido, del 1 al 10 no llegan al suficiente. Entonces, cuando tú piensas lo que te limita. Si tú tienes una carrera más o menos exitosa o tienes un nivel futbolístico más o menos bueno, imagínate lo que habría sido si tuvieses a gente más capacitada a tu lado. Pero es que el fútbol femenino, hasta ahora, que está empezando a cambiar, dirías de, bueno, pues ¿quién no sirve para el fútbol masculino? Pues le damos el equipo femenino. Ahora empieza a cambiar, ¿por qué? Porque ahora los contratos empiezan a ser un poquito mejor. Entonces, quizás ahora prefieres entrenar a un equipo de la Liga F que a un equipo de tercera masculina. Pero claro, antes la primera división femenina pues era equiparada a que los entrenadores preferían entrenar a un cadete que entrenar a un femenino. Ahora eso va cambiando. Pero antes nosotros nos encontrábamos con quien no quería o quien no servía para el fútbol masculino. Pues bueno, aquí tienes esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!